Hola amigos, bueno antes de empezar el vídeo me gustaría pediros a todos y a todas si podéis, ya que mi aplicación de YouTube está haciendo cosas muy extrañas últimamente los dos vídeos anteriores a este, perdón, dos de los tres vídeos anteriores a este de repente se me dispararon a 7000 visitas los vídeos algo rarísimo porque no suelen tener tantas y sin embargo el último vídeo se me quedó completamente estancado entonces me gustaría ver si podéis ayudar dándole desde ya, antes de empezar el vídeo muy fuerte al botón de like o muy fuerte al botón del dislike todo suma para las interacciones y que podáis dejar vuestro comentario y por favor, compartir el vídeo vamos a ver si conseguimos averiguar un poco si es algo que está pasando con la plataforma, solo conmigo o qué, porque no lo entiendo y la verdad es que después de currarte un vídeo para que prácticamente no tenga visitas con 11.000 seguidores tener un vídeo con 1.800 a mí la verdad es que me da bastante rabia voy a seguir haciendo vídeos, no os preocupéis no me importa en absoluto pero, porque los voy a seguir haciendo igual porque me lo paso genial pero me da rabia así que os pido cosas que no suelo pedir muchas veces que me ayudéis así que os lo pido ahora por favor, echadme un cable y a disfrutar del vídeo Muy buenas a todos compañeros y compañeras bienvenidos a un nuevo vídeo de Aquarium Vlog hoy vengo a hacer un vídeo que habéis elegido vosotros hemos hecho una encuesta en la que habéis participado más de 300 personas y habéis decidido que el vídeo de hoy sea hablando sobre arena de filtros de piscina y su uso en acuarios habéis decidido que el próximo vídeo que hagamos sea el de grava volcánica de viveros para utilizarla en acuarios el siguiente vídeo será el mantenimiento de la Firrum y el siguiente vídeo de esta lista que yo os he propuesto será una review, una explicación sobre cómo funciona el sustrato Neo Soil Compact para plantas de la marca Aquarrio con esto vamos a cubrir bastante espacio pero yo aún así seguiré grabando vídeos ya lo sabéis tengo que deciros varias cosas la primera el premio del Invert que ya sabéis que tenéis un código en la descripción para el descuento el aparatito ya ha llegado al ganador del sorteo el ganador fue un chico de Cuba pero como sabéis en las bases del concurso está especificado que no podía ser nada más que España y México así que se ha enviado y me parece que se ha ido para Murcia si no me equivoco le ha tocado a Raúl Castaño que era el segundo en el listado así que nada espero que lo disfrutes mucho Raúl te mando un abrazo grande que sé que eres suscriptor desde casi los inicios del canal y bueno pues pediros disculpas porque no he podido subir vídeo antes he tenido la garganta fatal he estado bastante fastidiado no podía hablar y aprovecho antes de arrancar el vídeo para darle las gracias a mi hermano no sé si verá el vídeo pero bueno yo le voy a dar las gracias porque bueno se acerca mi cumpleaños y me ha regalado esta camiseta que podéis ver que me encanta May the feast be with you me encanta o sea muchas gracias a mi hermano, a mi cuñada porque mola un montón la camiseta así que muchas gracias y lo dicho comenzamos con el vídeo vamos a hablar de la arena que se conoce normalmente como arena de filtros de piscina arena para filtros de piscina que se vende en los grandes centros de vitrolaje Leril Merlin, Bricomar todos estos sitios ¿vale? ¿por qué es tan interesante esta arena y por qué se utiliza esta arena? ¿vale? bueno pues lo primero que hay que decir es que un saco de 25 kilos de esta arena cuesta apenas 5 euros y medio entonces estamos hablando de que si lo comparamos con sustratos de marcas de acuarios donde 10 litros de sustrato o 15 litros de sustrato nos pueden llegar a costar en torno a los 20-30 euros pues evidentemente la diferencia es grande cabe decir que ahora la vamos a ver más de cerca pero esta arena en el fondo es una arena que no tiene gracia o sea es una arena plana es una arena que no tiene por ejemplo un color naranja como la que puede haber aquí no tiene un color negro un color gris no tiene destellos naranjas como las arenas de hada o destellos plateados bueno pues es una arena que evidentemente es mucho más plana mucho más simple pero que a la hora de la verdad a la hora de la necesidad de colocar arena en un acuario pues nos va a dar la oportunidad de gastar muy poco dinero para cumplir el objetivo de nuestro acuario ¿cuál es el consejo que yo os daría? o ¿cuándo utilizar un tipo de arena y cuándo utilizar otro tipo de arena? bueno lo primero es si os sobra el dinero cosa que me imagino que no será así utilizar siempre las arenas cosméticas de marcas de acuario evidentemente pero si tenéis que utilizar por ejemplo en este acuario no es un problema en este acuario yo he gastado 6 litros de arena de sílice de JBL estamos hablando de que hemos gastado unos 10 euros en arena no es un dinero grande en un gambario bueno pues no hace falta a lo mejor pero si os vais a acuarios de 400, 500, 600, 1000 litros que sé que muchos los tenéis hacer una playa de arena en un acuario de tantos litros os puede significar tener que meterle 40 o 50 kilos de arena entonces estamos hablando de que es una cantidad muy 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 grande por tanto yo creo que ahí es donde tenemos que jugar luego hay a quien le gusta directamente esta arena y la utiliza para sus montajes ¿vale? esta arena también se puede utilizar para sellar a la gente de Latinoamérica que seguís utilizando mucho los sustratos nutritivos como allí no llegan perdón los sustratos nutritivos caseros porque allí no llegan los comerciales muchas veces pues la arena de sílice de filtro para piscina se suele utilizar para sellar esos sustratos caseros yo ya lo había probado anteriormente hace muchos años muchos amigos me lo habían probado pero es verdad que para hacer este vídeo ya sabéis que a mí no me gusta hablar de cosas sin saber de lo que estoy hablando entonces hemos hecho dos test dos pruebas en una de ellas la hemos testeado durante dos meses y en otro de ellos lo hemos testeado desde marzo o sea desde el día 2 de marzo o sea que estamos hablando ya en julio cuatro meses lo hemos utilizado durante estos cuatro meses porque creo que es tiempo suficiente como para haberlo visto sobre todo estas arenas donde más interactúan es en los inicios entonces ¿qué es una arena para filtros de acuario? pues bueno es una arena de sílice como ya habéis visto lo explicamos en el vídeo de los sustratos de JBL que os dejo por aquí arriba las arenas de sílice están formadas principalmente por silicio y por tanto nos producen que en los arranques pueda haber explosiones de alga diatomea yo he hecho la prueba en los dos acuarios y en uno de ellos no he tenido explosión de alga diatomea es verdad que he tenido una rutina de cambios de agua más grande y en otra con una rutina de cambios un poquito más pequeña tuve una gran explosión de alga diatomea durante el primer mes a partir del primer mes ha ido disminuyendo es verdad pero al haber mucha roca es probable que me esté favoreciendo que aparezca más silicato en el agua por tanto la arena de sílice que se usa para filtros de piscina tiene silicatos pero no son las cantidades tan grandes que tienen otros sustratos comerciales y tal vez el motivo sea por la siguiente característica que os voy a explicar que es la granulometría ahora la vais a ver como os digo os voy a poner ahora una imagen yo creo que por aquí ¿vale? y vais a ver que la arena para filtros de piscina tiene una granulometría grande o sea tiene una granulometría que lo que nos va a permitir entre otras cosas es que en el transporte no se haga demasiado polvo si bien es verdad que la arena viene con mucho polvo ¿vale? pero es verdad que no lleva tanto como otros sustratos comerciales también hay que decir que este tipo de grano pues nos va a favorecer por lo que yo he visto aquí he hecho pruebas he disparado en los dos acuerdos que tengo aquí he disparado los niveles de fosfatos es verdad que en uno de ellos no hay arena suficiente como para que se produzca un pico de silicato y una formación de él o no se produzca una acumulación de fosfato pero en el de al lado sí tenemos tres dedos de sustrato y hemos probado a echar fosfato dentro del acuario para intentar producir un brote de alga cianobacteria es un acuario con escasa circulación de agua dentro de lo que podría ser en la zona del sustrato y el resultado es que no hemos tenido cianobacteria lo cual no quiere decir que no la podéis tener pero sí que creo por lo que he probado que incluso intentando producirla no es tan fácil que aparezca como en otras porque el agua circula mejor por dentro y eso se nota bastante ¿vale? por lo demás bueno pues lo que os digo es una arena completamente útil para acuarios es una arena que podéis utilizar siempre que lo queráis y posiblemente también podréis utilizar las que venden pues muchas veces para obra lo que pasa que es de una granulometría más gruesa pero al final son arenas de sílice arenas naturales o gravas de sílice por tanto todo lo que sea sílice y no tenga colores y no tenga cosas raras que veáis vosotros vale para utilizarlo en vuestros acuarios siempre está bien que antes de cogerlo leáis que lleva que no lleva ¿vale? pero normalmente no hay ningún tipo de problema yo os voy a dejar para la gente de España la que yo he probado en esta última ocasión que es la de Leroy Merlin y os digo también que la de Bricomart funciona perfectamente porque esa la hemos utilizado en un acuario de mil litros que está en YouTube y que ha funcionado perfectamente sin alga de atomea marrón por tanto una buena opción y espero que el vídeo os haya gustado que os sea útil sobre todo y si así lo es ya sabéis como os he dicho antes darle muy fuerte al botón de like dejar vuestro comentario y compartir el vídeo para tratar que le llegue a todo el mundo lo antes posible